La piloto del jet privado de Cristiano Ronaldo, su nueva novia? Desde su ruptura, Irina Saik y Cristiano Ronaldo han tomado caminos muy diferentes en los que a su vida sentimental se refiere. Y es que, mientras que la modelo rusa ha iniciado una relación seria con Bradley Cooper, el futbolista portugués va dando tumbos y ya ha sido relacionado con numerosas mujeres. Ahora, la prensa portuguesa la vincula a una de las pilotos de su jet privado. Se trata de Alejandra Manríquez, una joven mexicana que a pesar de su juventud cuenta con una extensísima experiencia como piloto, puesto que también ha desempeñado este trabajo para otros famosos como Adam Levine, Marón 5, o Alejandro Sanz. Al parecer, desde finales del pasado mes de octubre, CR7 habría solicitado los servicios de la piloto en repetidas ocasiones, y ambos han hecho muy buenas migas. Tanto, que en las redes sociales se pueden ver varias fotos suyas, posando felices y muy sonrientes. Además, los han visto varias veces juntos en fiestas por Marruecos, país al que el futbolista acude con bastante frecuencia. ¿Tendrán solo una buena amistad? ¿O habrá surgido algo más bonito entre ellos? Sea como sea, al número 7 del Real Madrid no le ha importado lo más mínimo que Alejandra Manríquez se declare fan del Barça y de Leo Messi. ¡Suscríbete al canal!